cocina de armando presenta ensalada de hinojo y tomate los ingredientes que vamos a utilizar son seis tomates manzano una taza de hinojo media taza de aceite de oliva un cuarto de taza de vinagre de manzana dos cucharadas de semillas de comino una cucharada de hojas o flores de hinojo sal y pimienta lo primero que vamos a hacer es tomar una olla pequeña vamos a colocar el aceite de oliva y las semillas de comino esto lo vamos a llevar al fuego un fuego bajo porque la intención es freír cocinar nuestras semillas de hinojo pero no queremos que se alteren primero las propiedades del aceite de oliva y en segundo lugar que se nos vayan a quemar la semilla la intención de este proceso es potenciar el sabor de el comino en nuestro aceite preparar una emulsión de un aceite con una intenso olor y sabor a comino lo vamos a dejar en ese en esa cocción a fuego bajo por aproximadamente unos dos o tres minutos no más de eso luego lo vamos a reservar hasta que se refresque para preparar nuestro aderezo para la ensalada vamos a proceder a lavar nuestros tomates y los vamos a cortar en en gajos como si fuese lo cortamos en seis partes longitudinalmente si es de su preferencia lo pueden cortar un poco más pequeño para que sea más fácil o de tamaño de un bocado pero esta es la presentación donde se luce más nuestra ensalada esta ensalada yo recomiendo el uso de el tomate manzano tomate de bola como también lo llaman o el on the vine en los estados unidos porque es un tomate más gustoso y más dulce luego vamos a seleccionar una parte de la parte verde del hinojo para tomar aproximadamente un cuarto de taza la intención es hacer una decoración verde en nuestra ensalada y por supuesto que le aporte el sabor lo vamos a picar bien menudo seguidamente vamos a tomar de la parte blanca del hinojo y lo vamos a cortar en rebanada yo para eso utilizo el la bandolina igualmente tienen que cortarla un poco para evitar de que hayan trozos grandes que vayan a ser engorrosos a la hora de comer lo vamos a verter junto con el tomate y lo vamos a mezclar para el aderezo vamos a integrar con la utilización de un bol pequeño el aceite de oliva que previamente habíamos calentado con el comino el vinagre de manzana la sal y la pimienta es importante de que el aceite esté frío para el momento en que vayamos a hacer nuestro aderezo a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter